Música Módulo académico de aprendizaje, programación de dispositivos móviles, unidad didáctica 2, desarrollo de aplicaciones básicas. Música Con el paso del tiempo van surgiendo más y mejores avances tecnológicos, dispositivos con mayor capacidad y de mejor rendimiento. Cada vez más los dispositivos móviles se hacen más indispensables en nuestras vidas. Por este motivo se considera que el desarrollo de software para esos dispositivos es tan importante. Música El propósito de esta unidad es desarrollar software para dispositivos móviles donde se apliquen conceptos propios para el diseño de interfaces con objetos propios del entorno de desarrollo. A su vez incluyen conocimientos previos relacionados con variables, operadores, estructuras de decisión, estructuras repetitivas, además de funciones y procedimientos que permiten desarrollar software para dispositivos móviles con interfaces que permitan el almacenamiento de información que se conserve incluso aun cuando se salga de la aplicación. Asimismo de interfaces que permitan el envío y recibo de parámetros entre activities, lo anterior en respuesta a las necesidades cada vez más complejas de los usuarios. Música